Salvo el Chango Cárdenas y se viene el Chango y cambia la pelota para Fabricio Núñez, Cruzala que es gol, la tiene Núñez, se cayó, penal, 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 penal para Unión, enganchó Fabricio Núñez y le cometió falta el concreto Bernardi y hay penal para que Unión gane el partido, 41 minutos del segundo tiempo, va Enrique Molonia para patear Unión está 1 a 1 frente a Newell's Old Boys de Rosario, rezan un Rosario los hinchas de Unión, no lo podía ganar Unión a pesar de tener 3 hombres de más y ahora Núñez encaró en el área y le volteó el volante, Lucas Bernardi, hay penal, para que Unión gane este partido, le va a pegar a esa pelota Enrique Molonia, penal para que Unión gane 3 puntos en su casa Nacho y lo bajó, hizo la gambeta larga, bien Fabricio Núñez encarándolo a Bernardi, lo derribó en el área, bien el árbitro listo, clara falta, Bernardi se quiere morir penal para ganar la Unión, con 3 más para ganar, como tendría que no haberse complicado antes 42 minutos, duelo de arqueros, le va a pegar a Enrique Molonia en esa pelota, Bolonia, 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 para meter el segundo gol ahí va Enrique Molonia, dame gol, Enrique, le dicen, detrás del arco, ahí va Enrique Molonia parado frente a la pelota Enrique dame gol, dame gol dame gol 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 Ta 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 Se que Boloña Con enorme calidad soltó la pelota como una gota de transpiración que cae de la frente el balón entró Manzi tranquilo sobre el palo izquierdo del arquero pelata que fue sobre el otro lado Enrique Bolonia hizo el gol y Unión pesteja desde el alma en la tribuna a los 43 minutos los hinchas expresan su amor incondicional por Unión su amor es algo típico, es una lanza que traspasa la tranquilidad su amor es como un tóxico, es tan satírico y fanático es una mezcla sin...